Muy buen día, les saluda su amiga Aimea Aguilar Flores. Sean bienvenidos a una emisión más de esta serie de pláticas que organiza la Dirección General de Educación Secundaria Técnica, dependiente de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal. Les recuerdo que pueden registrar su asistencia empleando en su canal de conversación vía chat que se encuentra en la aplicación. Es muy importante para nosotros nos hagan llegar sus comentarios vía chat para poderlos saludar al final de la presentación. En esta entrevista se promocionarán los libros del rincón de bibliotecas escolares y de aulas. Para esto nos visita Rubi Castañeda Ortega, quien viene de la Escuela Secundaria Técnica número 80, Moisés Sáenz Garza. Rubi, bienvenida al estudio. Gracias. Sabemos que tienes un gran gusto por la lectura. Así es. ¿Cómo adquiriste el hábito por la lectura? Mira, es muy importante tener interés por conocer tu sociedad, la cultura, entre otras cosas. Lo que más me llama la atención de un libro son las portadas, los títulos, tamaños, entre otras cosas. Por eso, Leo. Platícanos, ¿qué libro te ha traído últimamente la atención? Bueno, pues no venía preparada, pero aquí traigo este libro, Conocer para conservar, que es de la bióloga Alejandra Alvaradozzi, quien es egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana. Actualmente trabaja en el Museo Universo. ¿Por qué no nos platicas brevemente su contenido? Comúnmente sabemos que existen animales en peligro de extinción. Pues este libro me agradó, porque habla exclusivamente de los animales mexicanos que padecen esta tragedia. Sí, actualmente se han extinguido muchas de las especies de animales y plantas del planeta. Rubi, ¿cuál es la principal causa de esto? De acuerdo con el libro, Aimee, existen diversos factores que contribuyen a esto, como por ejemplo, la contaminación, la sobrepoblación humana, la sobreexplotación de los recursos naturales, entre otros. Al parecer, es muy importante saber qué tipos de especies están amenazadas y en dónde habitan. ¿Por qué, amiga? Claro, Aimee, en este libro nos menciona que nuestro país es uno de los 12 más ricos en biodiversidad, puesto que 1 de cada 10 plantas y animales habitan en nuestro territorio mexicano. El objetivo de este libro es dar a conocer los diferentes tipos de ecosistemas que habitan en nuestro territorio, para así saber cómo conservarlos. Fíjate que en la antigüedad, el hombre utilizaba a los animales como recurso básico, la alimentación y el vestido. Sin embargo, actualmente ha abusado de esto, llevando consigo a la extinción de miles de plantas y animales. Mira, qué coincidencia, este libro llegó a mi escuela, tuve la oportunidad de leerlo, se llama Animales de México en Peligro de Extinción, de los autores Gerardo Ceballos y Fulvio Ecardín. Por lo que escucho, su contenido es muy parecido al que tú me estás comentando. ¡Claro, Aimee! Además de este libro, Animales de México en Peligro de Extinción, también lo podemos encontrar en las bibliotecas escolares como las de Aula. ¿Cuáles son las principales especies amenazadas en México? Varía, dependiendo en la región en que habitan, principalmente las especies endémicas que son las primeras en extinguirse, porque viven en una determinada zona. De los mares e islas, tenemos a las tortugas marinas. En la antigüedad, en las playas de Escovilla, eran tantas las tortugas que una persona podía caminar por toda la playa sobre sus caparazones, sin apenas tocar la arena. Actualmente esto ya no es posible. Fíjate que en este libro leí que en México habitan de los perritos llaneras dos de sus cinco especies que habitan en todo el mundo. Estos son conocidos como perritos llaneros mexicanos o de cola negra. Sí, también está el ocelote, que es parecido a un jaguar, habita en las selvas secas y la principal causa de extinción es por el tráfico de pieles. O como las guacamayas y pericos, que habitan en las selvas secas. Estas han sido un objeto de tráfico ilegal para el mercado de las mascotas. Otro animal en peligro de extinción es el lobo mexicano, que habita en las sierras occidentales. Su principal causa de extinción es la disminución de su principal alimento, el venado. Además, este animal es muy difícil de diferenciar entre un perro doméstico. A mí, en lo personal, el animal que me encantó es la ardilla voladora, ya que en sus patas poseen unos grandes pliegues que le sirven para caer de los árboles en forma de paracaídas. Y un animal que me entristece mucho es el teporingo, ya que este animal está clasificado en severamente peligro de extinción. Este habita en el Ajusco, en el Nevado de Toluca, en el Popocatépetl, en el Iztaccíhuatl. Él es el conejito más pequeño de todo el mundo. Otro animal endémico en peligro de extinción es el quetzal, por la destrucción de su hábitat. Fíjate que nuestros antepasados los mayas lo consideraban una ave sagrada por su belleza. Era símbolo de la fertilidad, abundancia y vida. Sus plumas valían más que el oro, y aquella persona que lo capturara era decapitada. Ya hemos comentado muchas de estas especies de estos libros, así que se nos baila el tiempo. No quiero terminar sin antes comentarles que el jaguar fue considerado para los dioses y aztecas un dios misterioso y poderoso, ya que este habitaba apenas en el siglo pasado, desde el sur de los Estados Unidos hasta Argentina. En la actualidad podemos encontrar un jaguar por 1500 hectáreas. Es increíble rubí. Si me permites, Aimee, yo te quiero mencionar de dos animales que, pues sí, me gustaría mencionar. De la selva húmeda tenemos a las tres especies de monos que habitan en la región mexicana. Su principal causa de extinción es por la destrucción del hábitat. Los cazadores capturan y matan a las madres para así después poder capturar a los hijos y venderlos como mascotas. Y por último te quiero comentar del tucán piqui verde, que es un ave que me fascinó, pues tiene un pico muy grande y muy bonito. Y me da mucha tristeza que esta ave está amenazada, pues sus plumas son tan apreciadas como ornamento. Y son, disculpe, es que ando un poquito enferma, disculpe al público, este, como les decía, son capturados para el mercado de mascotas exóticas. ¿Cuáles son las principales causas de esto? El mundo está viviendo una nueva clase de extinción equiparable a las pasadas cinco extinciones masivas. La diferencia de esta es que el hombre está jugando un papel muy importante, pues es quien está deteriorando al medio ambiente. Sabemos que la extinción es una causa natural. Sin embargo, en nuestros días se han extinguido 27.000 especies a nivel mundial. ¿Por qué sucede esto, Rubio? Como te decía, el mundo está viviendo una nueva clase de extinción. Yo creo que es por eso. Si me permites decirte, yo creo que nosotros tenemos una labor muy importante y debemos de actuar ya si queremos evitar la extinción de miles de plantas y animales. Actualmente, existen diversas organizaciones que nos ayudan desde hace varios años con el rescate de estos animales. Sí, ellas necesitan de nuestro apoyo. Con acciones cotidianas, como ahorrar luz, agua, entre otros recursos naturales, podremos lograrlo. Todos lo podemos hacer desde nuestras casas y escuelas. ¿Verdad, Rubi? Claro, y si me permites, quiero recomendar una vez más este libro, Conocer para conservar y animales de México en peligro de extinción, ya que me parece un tema de suma importancia, pues si un animal se extingue, un mundo muere. ¿Dónde podríamos encontrar los libros Conocer para conservar y animales de México en peligro de extinción? Estos dos libros los podemos encontrar en las bibliotecas escolares y de a ola de todas las escuelas secundarias del país. Agradecemos a Rubi Castañeda Ortega y a Aimea Aguilar Flores por su plática, así como a las profesoras Sandra Zamudio Quirós y Virginia Hernández Sánchez, quienes asesoran el programa de fomento a la lectura que se lleva a cabo en la Escuela Secundaria Técnica número 80. Ha habido varios comentarios relativos a esta plática y a los libros que llegan a las escuelas secundarias técnicas para fomentar la lectura entre la comunidad educativa. Tal es el caso de Nos saluda la Escuela Secundaria Técnica número 36 Muchas gracias Saludos a la Técnica 10 y a la 80 Saludos, muchas gracias Saludos a la Técnica número 96 Saludos a la Técnica 93 Hola Cabe recordar que la educación secundaria técnica en esta y en todas las escuelas que desarrollan el plan y el programa de estudios oficiales para la educación secundaria de nuestro país enfatiza la formación de lectores y escritores competentes mediante diversas estrategias entre las que destacan fomento a la lectura, cajas viajeras que permiten que los libros de bibliotecas escolares y de aulas viajen por toda la escuela así como sus respectivos lugares de lectura como es el árbol de la lectura y el desarrollo de las actividades mensuales Programas en la Estrategia Nacional 11 más 1 Acciones que ha permitido el trabajo interdisciplinario ya que docentes de las diferentes materias han participado con un mismo tema abordándolo desde la naturaleza de su asignatura Saludos a la Técnica número 48 Ay muchas gracias, saludos igualmente Pues una vez más les recomendamos estos libros Es de suma importancia Bueno yo creo que es un tema muy interesante Además los animales que mencionamos yo y mi compañera Mi compañera y yo No son todos los que vienen Vienen muchos más Que pasen un buen día y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!